¿Cuáles fueron los puntos que más destacaste sobre la crisis de Nicaragua? Más sabroso que es el español y a la gente que nos está siguiendo a través de tu plataforma la oportunidad que nos ha dado el Wilson Center para poder explicar la situación de Nicaragua. Básicamente en esta exposición que fuimos acompañados en sus palabras finales por el presidente de Duque, expresidente de Colombia, que ha hecho un resumen extraordinario de los puntos principales. Eddie Acevedo, asesor del presidente del Wilson Center. Estuvimos también a Fiorella Melzi de Meceni y tuvimos también al comisionado para libertad religiosa de Estados Unidos, Stephen Schneeck, que es el delegado del presidente Biden para libertad religiosa global. Básicamente se tocaron en cada una de esas ponencias la situación de Nicaragua desde varias perspectivas. Una perspectiva es la situación puntual en lo político, es decir, la represión a los medios de comunicación, el cierre de espacio cívico, la persecución de la dictadura hacia cualquier expresión ciudadana que se le quiera enfrentar. También desde la perspectiva humanitaria hablamos de la situación de los nicaragüenses en el exilio. Hicimos un llamado, particularmente a Estados Unidos, pero también a la comunidad global, a apoyar la reinserción económica, social y humanitaria de los 600 mil nicaragüenses que están en el exilio y apoyar también los esfuerzos de la oposición en el exterior. También se habló de la persecución religiosa, se hizo una exposición detallada de la situación de la Iglesia Católica en Nicaragua. En mi intervención enfaticé que la Iglesia Católica está bajo una tremenda persecución, no solo con el arresto de Monseñor Álvarez, sino de otros religiosos, incluso laicos, pero agregué que también los otros cristianos están en persecución, no solamente la Iglesia Católica, porque Ortega realmente no tiene escrúpulos y persigue a cualquier grupo organizado, cívico, religioso que se oponga a sus planes de perpetración en el poder. Creo que en el panel de hoy hemos logrado tener una vista panorámica de una situación de Nicaragua que concluye en los siguientes puntos. En primer lugar, ver a Ortega como un problema para todo el hemisferio. Hemos explicado los vínculos de Ortega con Irán, con Rusia, con China. He explicado los vínculos de espionaje que tiene Ortega con Rusia, los intentos de Ortega de establecer a Rusia como miembro observador del sistema de integración económica, los planes con China de hacer de China una zona de influencia dentro de Centroamérica. También en la exposición de Edy Acevedo se habló, me parece a mí, con bastante detalle de la estrategia de sanciones. Edy Acevedo nos ha recordado de que las sanciones no son una varita mágica, pero son un elemento fundamental para la presión a que los regímenes autoritarios y las dictaduras puedan tener un cambio en la correlación de poder y puedan cambiar su comportamiento frente al sistema internacional. También Fiorella del Meceni explicó los hallazgos que han tenido en materia de derechos humanos. Y a manera de conclusión creo que se ha enfatizado la importancia de que los esfuerzos de la oposición, de los grupos de derechos humanos y de la comunidad internacional confluyan en una persecución penal de Ortega y Murillo. Creo que las palabras del presidente Duque, donde él ilustra que hacia ahí se va encaminando la presión internacional, creo que se deben tomar con mucha seriedad. ¿Qué nivel de presión hay ahorita del mundo hacia los Ortega y Murillo para ponerle freno a esa violación a los derechos humanos? Bueno, yo quiero ser muy transparente, como siempre he intentado serlo. El mundo está muy convulso, Lucía. Está muy distraído. Y con eso quiero decir que no es suficiente atención. No la atención que yo quisiera. Yo quisiera sentarme aquí frente a vos, frente al pueblo de Nicaragua, decirle que está toda la atención, lamentablemente la guerra en Ucrania está consumiendo una enorme atención de la comunidad internacional. Pero por esa razón he planteado, no solo en esta exposición, sino en mis distintos espacios donde se me han dado estas oportunidades, que he dicho que no son oportunidades para hablar de una situación personal, sino para poner la voz del pueblo de Nicaragua. Hemos dicho que Nicaragua requiere mayor atención, que Nicaragua requiere mayor prioridad, que el pueblo de Nicaragua está sufriendo, que Nicaragua es una gran cárcel, que incluso los funcionarios públicos y los mismos ciudadanos que en algún momento se pudieron haber considerado sandinistas, también son víctimas de un régimen que no perdona religión, ideario político, partido, está persiguiéndonos a todos. Y por tanto la comunidad internacional debe poner a Nicaragua como una prioridad hemisférica, sobre todo porque ahora Ortega, de acuerdo a los informes de inteligencia que se tienen, se está acercando aceleradamente a regímenes como el de Irán, como el de Rusia y como el de China. Precisamente de eso hablaba el presidente Duque. Las alarmas que debe tener la comunidad internacional ante esos acercamientos de Irán, China y Rusia, y sobre todo el espionaje ruso, ¿hay suficientes elementos y pruebas sobre esto? Sí, de hecho en este mismo centro, en julio del año 2008, junto a otros investigadores, presentamos un libro que escribimos alrededor del tema de la relación con Irán y con otros regímenes que les llamamos en aquel momento Amistades Peligrosas. Yo explicaba que hay publicaciones que varios nicaragüenses hemos hecho desde el año 2005 y ponía el ejemplo concreto de las cercanías que han habido entre grupos chinos y el Frente Sandinista desde mucho antes de 1979 y que por tanto se debe tomar con mucha seriedad el sentimiento antinorteamericano de Daniel Ortega, las raíces antinorteamericanas del Frente Sandinista y he dicho con mucho respeto a la comunidad política norteamericana que es inaceptable que en las mismas narices de Estados Unidos esté pasando esto. Hemos dicho que estamos comprometidos con la no violencia, con la paz, no estamos bajo ningún punto hablando de intervenciones militares, creemos que eso no tiene sentido, estamos hablando de derecho internacional, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de presión diplomática, de presión financiera, para que Nicaragua tenga una transición hacia la democracia acompañada de la comunidad internacional. Para eso hemos presentado un plan claro, hemos dicho que la oposición está organizada, está unida, no a los niveles que quisiéramos, Lucía, y creo admitirlo con la claridad con que vos siempre nos has invitado a hablar, podemos lograr más unidad, todavía hay voces, yo lo dije claramente, que se están dejando distraer por la polarización global, el mundo está muy dividido, muy polarizado, y he dicho en mi presentación al Woodrow Wilson Center que la oposición nicaragüense no puede estar tomando lados en los debates políticos globales partidarios, porque el tema nicaragüense tiene que ser de los nicaragüenses, enfoquémonos en los temas directamente a los nicaragüenses sin tomar posiciones al lado de un partido o de otro partido. En pocas palabras, estamos hablando con demócratas y estamos hablando con republicanos. Yo, por ejemplo, antes de este evento he venido a reunirme con la oposición mexicana, que está aquí en una serie de reuniones en Washington, y esto está al margen del Wilson Center, pero te quiero dar la noticia, estamos trabajando de cerca con la oposición mexicana en tratar de frenar un vínculo de Daniel Ortega con grupos empresariales corruptos mexicanos que están recibiendo más de 200 millones de dólares, 200 millones de dólares del Estado mexicano para el tema de resguardo de migrantes. Ya hubo un escándalo con la muerte de 40 migrantes y creemos que esto es algo que el gobierno de México debe ponerle atención porque sospechamos que el cónsul honorario de Daniel Ortega que está manejando esos millones de dólares está vinculado al crimen organizado. Entonces, esto lo uso únicamente como un ejemplo de que estamos trabajando en identificar dónde están las vías de financiación a la dictadura, dónde está la billetera del régimen, dónde están sus aliados, para que esa presión no sea al pueblo de Nicaragua, no sea a los más pobres, no sea a los trabajadores, que sea a la billetera del régimen, a sus canales de financiamiento. Eso es lo que hemos estado haciendo. Para finalizar, ¿qué otras sanciones faltan para aplicárselas al régimen de Daniel Ortega y si hay voluntad política acá también en Estados Unidos? Sí hay voluntad política, aunque como se ha dicho en este panel y se ha explicado, las sanciones no son una varita mágica, esa es una frase que ha dicho el señor Acevedo, pero al mismo tiempo nos ha recordado que, por ejemplo, Canadá ha sancionado más individuos que Estados Unidos, valga la redundancia a título individual. Entonces creemos que la próxima fase de sanciones deben estar orientadas a identificar con nombre y apellido a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad que han acompañado a los dictadores Rosario Murillo, que no son los únicos responsables. Entonces hay que trabajar en identificar toda la cadena de mando y eso está vinculado a la extensión del mandato del grupo de expertos. Uno. Dos. Hay que trabajar de manera transatlántica en mayor cooperación. Y tres. Hay que trabajar en cerrar las vías de financiación que todavía continúan abiertas con otros estados que no es en Estados Unidos. Es decir, los fondos vinculados al frente sandinista, ya sea de individuos del frente, ya sean vinculados a entidades del régimen, ya no están en Estados Unidos, se han ido a otros países. Entonces ahora, la etapa de persecución de esos dineros mal habidos, que es plata del pueblo de Nicaragua, debe seguirse persiguiendo. Y esa es la nueva etapa de trabajo que tiene que continuar haciendo no solo la oposición, sino la comunidad internacional. Muchas gracias, Feli, por estar con nosotros. Gracias, Lucía. Que el Señor te bendiga. Gracias. Y quiero mencionarte, Lucía, porque sé que para vos es un tema importante, que hemos dicho que lo que ha pasado con la liberación de los nicaragüenses es también un milagro de Dios. He dicho en este foro que se le debe de dar más reconocimiento a Dios, a la fe, a la oración en estos espacios. Yo entiendo los elementos prácticos de la política, pero estamos ante un régimen satánico y por tanto un régimen de esa naturaleza requiere que los nicaragüenses también nos unamos desde la espiritualidad, desde la oración, desde la resiliencia para soportar lo que viene porque va a ser un camino difícil, pero un camino que nos va a llevar a la democracia. Muchas gracias, Félix. Gracias. 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 Gracias.